Estamos disfrutando una noche espectacular de carnaval después de mucho tiempo y desde la organización estamos muy contentos de poder disfrutar de esta manera. En esta ocasión acompañado el intendente de Sauceviejo, presidente comunal de Matilde, doctor Papaleo y Lucas Aldaño que nos están acompañando y eso es un signo también de trabajo mancomunado entre las localidades, lo cual para nosotros nos llena de mucha alegría. Bueno, acompañando a un jefe comunal y como institución, digo también desde la comuna apoyando a una comuna hermana. Seguro, nosotros la intendencia de Sauceviejo consideramos a la localidad de la región con una gran amistad entre nosotros como miembros que estamos al frente de las localidades y queremos acompañar este tipo de eventos, ellos han estado en reciprocidad en nuestro festival del pescador, con Emiliano lo une una amistad realmente muy grande, se ha portado muy bien, ha colaborado con Sauceviejo cuando nosotros asumimos y teníamos un problema con la maquinaria y yo valoro esos gestos muchísimo. Bueno, Matilde también está presente en esto que es una fiesta popular y que obviamente hay muchos matildesos aquí. Creo que sí, gracias por la nota, gracias a Emiliano, gracias a Mario. Esto es lo que creo que venimos buscando directa o indirectamente, es mostrar que cuando se trabaja en equipo, que uno puede contar con el otro, se dan este tipo de eventos. Emiliano viene haciendo un laburo gigante, enorme y bueno, esto es un poco el resultado. También mostrar que pueblos como San Agustín, bueno, ahora Ciudad de Sauceviejo y Matilde tienen que aportarles o que brindarles a la gente, a la población. Es destacar eso y se ve hoy en esta noche. ¿Y la estimación de qué cantidad de personas lo están acompañando esta noche? No sabemos todavía, pero son cerca de las 11 y la gente sigue llegando, pero yo creo que vamos a andar cerca de las 8.000, 9.000 personas más o menos. Es una apuesta muy grande desde lo económico también, lo que ha hecho la comuna como cada año. Sí, sí, totalmente. Un esfuerzo comunal y también una logística que depende de la organización, de las instituciones, de la localidad, a quienes le agradezco enormemente por acompañar a la comuna en este evento. ¿Dónde tienen vecinos? ¿De dónde los visitan, por ejemplo? Bueno, de todos lados, de todos lados. Han llamado de localidades vecinas, de localidades que vienen también siguiendo a las diferentes comparsas que han acompañado. También han llamado de la provincia de Córdoba, ahora que me acuerdo. Pero en general, por ahí es difícil controlar de dónde vienen cada uno de los visitantes. Pero lo cierto es que Cannaval de San Agustín está instalado en la región y en el mes de febrero es una fecha acertada para si tienen familia, con amigos, para pasarla bien.